La idea general de toda esta metodología es que una vez más o menos definido el problema hay que contestarse como cuatro grandes preguntas de cómo se va a ver mi proyecto. La idea es que yo tengo un problema, yo defino algún objetivo que me ayude a resolver ese problema, defino acciones que me ayudan a cumplir mis objetivos y después busco datos y análisis que me ayudan a entender lo que me falta por entender. Tenían una idea como general, vaga y después la fueron refinando y la fueron purificando, ¿cierto? Y es útil que alguien venga y me trate de echar abajo mi idea porque así yo me voy a ir dando cuenta de qué es lo que es débil, qué es lo que está mal. Este ejercicio siempre es súper útil hacerlo en una pizarra porque como uno tiene que ir iterando, tiene que ir volviendo para atrás y cambiando cosas. El objetivo después de todo este curso es que ustedes aprendan a hacer esto, que ustedes aprendan a partir de un problema, formularlo, formar los objetivos, las acciones, los datos y esbozar qué tipo de análisis se van a necesitar.